Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Andreina Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 95.7 FM, bienvenidos al programa Tú y yo conociendo a Dios. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, compartiendo con ustedes durante este nuevo episodio del programa Tú y yo conociendo a Dios, mi esposa Andreina Camargo. Ah, y mi esposo Luis Martínez. En los controles, en la parte técnica, nos acompañan esta tarde nuestra servidora Saida Cárdenas, también de la cual queremos darle la bienvenida en este momento. Y bueno, a ustedes también que están en sintonía de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Se pueden comunicar a través del 044-700-1533. También a través del WhatsApp, más 58-414-700-1533. Hoy vamos a tocar un tema que se denomina, nacimos para amar. ¿Cuántas veces nos perdemos en el camino y no nos amamos ni nosotros mismos? No buscamos nosotros ni el amor que el Señor nos ha dado. Uy, tremenda pregunta, porque a veces andamos, digamos, dice las personas o normalmente decimos, andamos en mi propio mundo. Estoy en mi propio mundo, en mi propia esfera. Y eso, pues, me lleva a que lo mío es mío y estoy en el contexto, pero estoy en lo mío. Entonces, pues realmente no me deja ser feliz porque, pues, el Señor quiere que nosotros seamos felices. Esto tiene una temática bastante interesante. Esa temática nos va a permitir conocer cuáles son los aspectos importantes del amor de Dios. Y es que si no conocemos realmente cuál es ese amor verdadero del Señor, pues, téngalo por seguro que vamos a seguir deambulando en la vida, pensando que el Señor no nos ama, que todo es una desgracia, que todo es una dificultad, que todo... No, el Señor nos coloca pruebas y esa prueba nos permite avanzar. Es como para purificar, decía el día de ayer nuestro sacerdote, Miguel Villamizay, decía, es que el Señor las pruebas nos las coloca para purificarnos. Entonces, el momento en que entendemos y comprendemos esto, téngalo por seguro que no vamos a ver pruebas difíciles. ¿Por qué? Porque vamos a entender que esto es un paso. ¿Un paso para qué? Para la santidad. Y es que tenemos grandes sorpresas para ustedes que están en la sintonía de Radio Natividad. Vamos a un corte musical y regresamos en breve. No se cambien, quédense aquí en el programa Tú y Yo, Conociendo a Dios. También sus notas de voz y compartirlas con todos nosotros por medio de esta estación radial, esta estación de Dios, Radio Natividad, 101.7 FM y 95.7 FM. Y también que compartimos a través de www.radionatividad, a través de nuestro canal de YouTube de Radio Natividad. Bueno, hoy queremos saludar desde aquí, desde el programa Tú y Yo, Conociendo a Dios y de Radio Natividad a todos nuestros sacerdotes que están hoy cumpliendo 24 años de la orden sacerdotal, entre los cuales podemos mencionar al Padre Reinaldo Balsa, al Padre Miguel Villamizar, de Olidas Camargo. Son padres que han siempre estado por aquí, por Radio Natividad, y aquellos que en este momento pues también 24 años de haberse aceptado el sí al Señor. De verdad que Dios les bendiga a ustedes, padres, sacerdotes, porque dieron la vida por toda su feligresía, por todas estas personas que los necesitan. De verdad que Dios les bendiga y el Señor les abunde en bendiciones. Todo lo que ustedes hacen por nuestra diócesis de San Cristóbal. Luego con cada uno de ellos tendremos nuestra sección, la sección de llamada de bendición, que pues es una sección que queremos compartir, mantenerla presente con ustedes para recibir la bendición del sacerdote en nuestra comunidad, en nuestra conyugalidad, en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro entorno, en cada uno de nosotros. La recibimos a través de la Santa Eucaristía, pero qué bueno poderla recibir por medio de cada sacerdote, una llamada de bendición directa, ¿no? Y pues cada uno de ellos va a tener la oportunidad efectivamente para presentarse y dar la comunicación a cada oyente de Radio Natividad. Sí, de presentarse a través del programa Tú y Yo Conociendo a Dios, como dice mi esposa, una llamada de bendición. Así va a ser nuestro segmento, una llamada de bendición, en cual pues esos sacerdotes que fueron elegidos por el Señor, escogidos entre todos los hombres para llevar la bendición a cada una de sus parroquias, a cada uno donde se encuentran en este momento. Cada uno tiene una misión que el Señor les ha encomendado y es importante pues también nosotros seguir orando desde nuestras casas o donde nos encontremos por ellos, porque a veces pues son las personas más solas, son las personas que más pues requieren también de ese apoyo espiritual. Sí, y esta compañía pues bueno la da Cristo Jesús otra vez por medio del Espíritu Santo que mueve y da la vida a cada uno de nosotros, que está en usted, que está en mí desde el día del bautismo, pero que a veces nos hace falta esa palmadita en la parte del hombro, ¿no? Y nos dice, mire, no están solos, yo estoy aquí. Esa palabra de aliento que nos permite también pues avanzar en esos momentos tan que podamos tener de controversia, que podamos tener de dificultad. Bueno, siempre hace falta ese apoyo moral y espiritual que nos permita seguir en el camino que el Señor nos ha encomendado. A ellos en su parte sacerdotal, a nosotros en nuestra vida matrimonial y hoy queremos hablar acerca de nacidos para amar. Es que todos nacimos para ser, para amar. Todos nacimos para ser amados y para también amar a otra persona. Pero a veces yo pienso que, bueno, al inicio, cuando estábamos recién en la parte del noviazgo, se tiende a pensar de que me ame es a mí y de que me quiera es a mí o de que yo busco mi propio beneficio. Bueno, con tal que él esté conmigo y con tal que él me provea, me mantenga o con tal que él me suministre o con tal que él me acompañe, pues yo me siento bien porque es algo que yo estoy sanando o que yo quiero ocupar en mi espacio, en mi vida. Y luego de que sigue el tiempo, pues me lleva algo a pensar, porque uno dice, bueno, ya tengo 10 años de casada, 5 años de casada, 20 años de casada y ya como que ya no quiero más, o sea, ya como que no quiero. Entonces empiezan a surgir situaciones en las que, pues lastimosamente se da el rompimiento. Y analizando un poquito, este se da por qué? Por costumbre, por orgullo, porque de verdad no lo quería, porque de verdad no tenía ese sentimiento de amor hacia él o porque yo estaba buscando un placer para mí misma o para mí misma. Sí, esa parte de egoísmo también puede entrar ahí en esa diferencia que podamos tener en la relación, porque yo quiero siempre todo el espacio para mí. Y a veces buscamos a la pareja, a la pareja es para que cubra un espacio, ese espacio que, bueno, que yo no tuve mi papá, entonces yo quiero tener a un hombre al lado. A esa figura paterna. A esa figura paterna. O caso contrario. Entonces, en vez de convertirse el esposo, se vuelve el padre o al sentido contrario. En vez de tener una mamá, en vez de tener una esposa, se convierte en la mamá. En la mamá. Entonces, bueno, ahí empiezan esas diferencias y entonces no comprendemos cuál es el verdadero objetivo que tenemos que cumplir, el verdadero propósito fundamental que el Señor nos ha colocado como familia. Y es que Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Esa fuente maravillosa como un agua manantial de amor que fluye y fluye. Es que el Señor es tan misericordioso con nosotros que Él no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Y nos da una oportunidad. Y nos vuelve a dar otra oportunidad. No, pero esta vez sí, Andrina, se va a levantar. No, esta vez Luis sí se va a levantar. Pero es que el Señor todo el tiempo dice, vamos a la otra oportunidad, Luis. Vamos, porque yo siento que Él lo va a hacer mejor. Y recordemos que somos imagen y semejanza de Dios. Sí, hace días estaba compartiendo justamente parte de lo que mencionas, de la misericordia del Señor. Y compartía perfectamente donde decía, bueno, el Señor nos llama con la derecha, con la derecha, con la derecha. Pero cuando nos llama con la izquierda, los izquierdazos son muy duros. No esperemos a que tengamos una enfermedad o a que tengamos una fuerte condición económica de esas que son agudas, de esas que son críticas, de esas que nos privan, y de esas que nos dicen de qué hago, qué me pongo a hacer económicamente. O no esperemos a que ocurra un accidente, algo fuerte que nos lleve al Señor. Al contrario, vamos a acercarnos ahora, porque en este momento es el instante adecuado para acercarse a Dios. Es que el momento ideal, si usted en este momento está escuchando Radio Natividad y está escuchando esta enseñanza que el Señor no le quiere dar, no es Luis y Andreina. O sea, somos solamente instrumentos del Señor. Y que quiere que usted en este momento que está en sintonía de 101.7 o 95.7, o a través de nuestro canal de YouTube, bueno, reciba esta oportunidad de cambiar. Esta oportunidad, mire, somos únicos e irrepetibles. O sea, no hay nadie como tú, no hay nadie como usted, no hay nadie como yo. Somos únicos. El Señor nos quiso hacer a su imagen y semejanza. Y te hizo de una manera tan especial que eres el hijo amado, ¿sí? Eres el hijo amado, el hijo querido por el Señor. Vamos a escuchar una melodía y regresamos por aquí por Radio Natividad en el programa Tú y Yo, conociendo a Dios. Estás en sintonía de Tú y Yo, conociendo a Dios. Puedo acostarme, dormir y despertar porque el Señor me sostiene. Puedo acostarme tranquilo, dormir y descansar porque el Señor me sostiene. Parafraseándolo, se encuentra en el Salmo C3. Salmo 3, verso 6. Puedo acostarme, dormir y despertar porque el Señor me sostiene. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre que hace todo nuevo, todo renovado. Bendito sea el Padre Celestial. Porque en mis momentos de angustia, en mis momentos de tristeza, en mis momentos de desesperación, en mis momentos de amargura, en mis momentos de melancolía, en esos momentos en los que me deprimo, el Señor está ahí esperando a que yo hable con Él. El Señor está ahí buscando siempre a alguien, a un ángel le decimos, a esa persona amiga que nos dé esa manita, que nos dé ese empujoncito que necesitamos, que nos diga, oye, mira, el Señor te ama, el Señor te quiere, el Señor tiene cosas grandes para ti y para mí, el Señor quiere prosperarte. Ten ánimo, ten confianza. Y a veces uno dice, pero esa confianza, como que no. No va conmigo esa confianza. Como que no entiendo esto. Y por eso, bendito sea Dios, porque en realidad Él no desvía la súplica que nosotros le hacemos. Al contrario, Él tiene sus brazos abiertos de amor para ti, para mí y para todos. Solo consta en creer un poquito más. Señor, aumenta mi fe. Sí, en el momento que le pedimos al Señor que aumente nuestra fe, pues vamos a tener más claridad de lo que realmente es el amor verdadero, ¿sí? Ese amor verdadero que viene solamente de Dios. Y es que el amor del Señor se manifiesta de tal manera que comprender que Jesucristo murió en la cruz, o sea, Jesucristo, el Hijo del Padre Celestial, nacido de la Santísima Virgen María, estuvo en medio del pueblo y murió en la cruz por ti, por mí, por todos, por la redención del mundo. Es un ejemplo de amor grande, porque ¿quién da la vida por su amigo? Y como nacimos o como somos creados, como nacimos para amar, pues entender el amor desde ese punto de vista es, es guau, como yo no lo había visto antes. ¿Cómo yo no había visto que el Señor me ama de tal manera y que me ha hecho a su imagen y semejanza, como lo dice en el libro de Génesis? Capítulo 1, versículo 26, dice, Entonces dijo, ahora hagamos al hombre y a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran por el suelo. Palabra de Dios. Te alabamos, te alabamos, Señor. Bueno, este es el capítulo 1, versículo 26 del libro de Génesis, y allí donde nosotros estamos enfocando el programa de hoy es que hay imagen y semejanza de Dios. O sea que si eres gordito, o sea que si eres catire, o sea que si eres de cabello churco, o sea que si eres moreno, o sea que si eres bajito o si eres alto, eres imagen y creación de Dios. A veces luchamos contra nosotros mismos porque queremos vernos altos, delgados, o queremos cambiar nuestro tono de ojos, nuestro tono de color de ojos. Queremos mostrar cosas que no somos y eso nos lleva a ese conflicto interno, porque pues yo quiero mostrarle a Luis lo mejor de mí para que él se pueda fijar en mí. Esto para los muchachos, para los jóvenes hoy día, ¿no? O para las personas que ya estamos en otra etapa y que, bueno, decidimos, bueno, tomarme o darme un tiempo, entonces yo digo, nada, me voy a tomar el tiempo para cambiarme y mostrar una andreína que no soy o que quiero ser. O sea, mostrar aquella personalidad que quiero ser. Eso me lleva en conflicto interno y si yo vivo en pareja, si yo tengo mi pareja al lado, hay un conflicto mayor porque entonces él puede darse cuenta de que yo me arreglo, de que yo tengo pues como más aprecio y se puede ver desde otro punto de vista. O sea, ella se está arreglando para mí o se está arreglando para otro. O ella se está arreglando para ella o se está arreglando por qué. Entonces surgen varias preguntas y todo esto nos lleva a un centro. Que el centro es que te mueva lo que estés haciendo, que te mueva es para la presencia, para la gloria, para la benevolencia del Padre Celestial, que te mueva. Que lo que tú estés haciendo es por fe, porque no es por vista realmente que uno puede apreciar las cosas, es por la fe puesta en el Señor. Y es que el Señor nos llama a amar con una vocación de esposo. Nosotros que estamos en este momento de casados, aquellos que en este momento pues están allí también escuchándonos, es que el Señor nos llama a amar con una vocación de esposo. Y Dios nos creó para amar, para alcanzar la santidad, para ser felices. Ese es nuestro principal objetivo, ser felices, sí, pero a través de una vocación de santidad. O sea, vamos de donde nos encontremos, tenemos que hacerlo santo. Entonces, tenemos que hacernos santos. Si usted en este momento es el que hace los trabajos de la casa, los oficios del hogar, bueno, desde allí te puedes hacer santa. Pero si tienes un cargo muy importante en la administración pública o en la administración privada, también desde allí te puedes hacer santo. ¿Sabes por qué? Y si estás estudiando en este momento, eres joven y estás estudiando y te estás preparando, bueno, desde allí también te puedes hacer santo. Entonces, no pierdes la oportunidad. ¿Por qué? Porque hemos observado gente que ha sido santa desde muy pequeña, el joven, la persona que ha tenido también una cierta edad. Entonces, no hay momento, o sea, no hay algo definido. No es que cuando tengamos 40 es que vamos a ser santo, no. No, el Señor ya tiene su momento escogido para cada uno de nosotros. ¿Sabes por qué podemos ser santos? Porque vamos a hacer las cosas para Jesús, punto. Vamos a nuestro entorno, vamos a realizar alguna actividad doméstica en nuestra casa, que pues debemos estar allí, ¿no? Ahora, entonces, esa actividad que yo voy a realizar, cual sea, lavar los platos, lavar la ropa, o lavar el baño, o realizar este planchar, la actividad doméstica, cualquiera, esa actividad voy a hacerla para Jesús. Entonces, claro, si la cocina está sucia y no quiero limpiarla porque no quiero lavar nada de eso porque me cansa, pues voy a lavar para Jesús, para Jesucristo. Y queda linda, queda hermosa porque entonces usted, ay no, yo quiero que Jesús entre en mi casa, quiero que Jesús entre en mi hogar, y pues me da pena que vea la cocina así, pues entonces vamos a arreglar por lo menos el espacio de la cocina, es un ejemplo, y que esto pues va a quedar hecho pues con amor. Y, ah, pero es que nadie me lo agradece, no es que no estamos buscando que la gente, o que las personas que vivan contigo o el esposo te lo agradezcan. No, es que los pasos es, primeramente, desde tu punto de vista, desde tuyo, desde tu ser, para los demás. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús que nos da la fuerza. Porque vivir en pareja me hace ver de que si estamos para amar, entonces es que Luis me ama si Luis limpia, o Luis me ama si Luis hace, o Luis me ama si Luis me hace, me da, me da, me da, me da. Pero, ¿dónde está mi reprosidad? ¿Dónde está darle a él lo que le corresponde? Bueno, con esto vamos a un corte y en breve regresamos por aquí, por Radio Natividad, recordándoles que se pueden comunicar a través del 0414-7001533, y también a través del más 58, 414-7001533, a través del Quasar. Vamos a un corte y en breve regresamos. Seguimos aquí en Radio Natividad, 101.7, 95.7, con este frío que está haciendo, que el Señor nos está regalando hoy, que bueno, de verdad que, bueno, estamos vivos porque tenemos frío, bendito Dios, y porque tenemos este momento para poder compartir con ustedes. De verdad que cada lunes, pues, nos alegramos y nos contentamos por estar aquí en Radio Natividad. Los lunes a las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde, por aquí por Radio Natividad. Ya 10 años, para la gloria de Dios. Vamos a cumplir 10 años de estar aquí. Y bueno, nuestra emisora 11 años, para la gloria de Dios y, bueno, para el Dios de Israel. Pues han sido muchas las anécdotas, muchas las experiencias que hemos podido vivir durante estos 10 años. Y el Señor, pues, nos bendice cada día, cada momento, en nuestra familia, en nuestro hogar. Y eso es lo que tenemos que decirles. Esa es la mayor experiencia, el mayor regalo que el Señor nos da. Es estar juntos durante mucho tiempo. Ya llevamos 15 años juntos. Y esto, pues, nos permite, pues, compartir con ustedes también lo que hemos vivido durante toda esta vida, que para muchos será poco, para otros será mucho. Pero para nosotros, pues, son 15 años. Es que ya te iba a decir, es que, justamente iba a decir eso. Ya tenemos una cantidad de tiempo que, pues, somos tú y yo, estamos tú y yo conociendo a Dios. O sea, todo el tiempo estamos conociendo al Señor. Cada experiencia nueva y cada, inclusive la misma palabra, la misma palabra de Dios, que ya la hemos leído, en esa oportunidad nos dio un mensaje. Hoy, la misma palabra nos da otro mensaje. Agradecerles a toda la audiencia que está en la sintonía. Agradecer, pues, también a quienes nos escriben en privado, pues, nos escribía nuestra amiga Raquel. De verdad, gracias por estar en la sintonía de Radio Natividad. Y a usted también, que está allí en la sintonía. Porque hay quienes están, me permito, hay quienes están en la sintonía de la estación radial, pero que no pueden comunicarse, que no pueden enviar sus mensajes de texto o una nota de voz. Por ejemplo, la señora Alba Contreras o la señora Zenaida Vivas. Ellas son de Cordero y ellas, pues, están también, así como usted, atenta a la comunicación, a lo que transmite Radio Natividad, pero que no pueden enviar un mensajito. Y para ustedes, pues, bueno, un saludo grande para la bendición de Dios, Padre Celestial, en cada una de lo que emprendan, de lo que desean. Por aquí nos escriben un mensaje, dice, Dios les bendiga, hermoso programa. Me identifico mucho con el tema porque mi esposo no me ayuda en la casa. Pero tomé la decisión hace días de hacer las cosas o los quehaceres de la casa para el Señor. Y sé que Él me fortalece. Un abrazo, que Dios les bendiga. Bueno, nos escriben por aquí. Dice, también me gustaría saber quién entona ese canto. Gracias. Bueno, esa canción que estábamos escuchando en el segmento anterior era del Padre Álvaro Gutiérrez, ese sacerdote también, bendecido por el Señor, escogido por el Rey de Reyes. Él era el que estaba entonando la canción que decía, Rey de mi vida. Así era la canción que estábamos escuchando anteriormente. Y queremos decirles que compartí con ustedes cuatro características del amor de Dios. Ese amor verdadero, ¿sí? No hay otro amor más importante como el del Señor, ¿sí? Dio todo, hasta su vida. Por ti, por mí y por cada uno de nosotros. Y una de las características de ese amor de Dios es un amor total. ¿Por qué el amor total? Es un amor entero de felicidad de la persona amada. Te ama a ti. Si eres imagen y semejanza del Señor, eres la persona más amada por Él. Pero en el mundo o en las partes donde estamos, pues lo contrario a este amor de Dios, ¿cuál sería? El odio. Ah, sí, el orgullo. El egoísmo. El orgullo. Y hay una linda, hay una que es hermosa, que se viste de mil colores y se llama soberbia. Son cuatro de muchas que el enemigo también ha colocado en la vida del matrimonio, ¿sí? Donde está el odio, el egoísmo, la soberbia. Y eso, pues, hace que se divida, ¿sí? Entonces, no comprendamos el verdadero amor que tiene el Señor. Luis, ¿por qué digo que la soberbia es linda? No, realmente es que ella es hermosa para poder hacer, para destruir lo que el Señor ha planteado. Inclusive en la palabra del Señor, en el libro de la sabiduría, nos menciona que las contiendas y las peleas se generan por el orgullo. Y la soberbia va ahí con el orgullo. Entonces, hace dividir, hace separar el por qué yo lo tengo que hacer frecuentemente o por qué, si Él puede hacerlo porque yo no. O por qué no me prestas atención, por qué no me miras. O, bueno, como Él no me mire y Él no me presta atención, pues yo tampoco. Entonces, se genera esa división que es contraria a la que Dios quiere para que tú vivas en felicidad con tu esposo. Mira, quiero compartir con ustedes algunos apuntes que tomamos acerca de esta característica, el amor de Dios, ¿sí? Como es un amor total. Esa es una de las primeras, es la primera característica, es un amor total. El amor verdadero no es un sentimiento, es un compromiso, es una decisión, ¿sí? El amor es una decisión. Si te enfermas o no, si estás guapo. El amor verdadero no tiene un plan B. El fruto de tu trabajo es para ambas partes, no es solamente para ti. No es que yo fui el que traje el dinero del trabajo, no. Es para compartir en familia, para la esposa, para los hijos. Y tú eres el regalo que te donas. Imagínate esto. Nosotros somos el regalo que nos donamos, ¿a quién? A nuestras esposas. Y a la inversa, ella es el regalo que se donan para nosotros. Entonces, ese amor verdadero solamente proviene del Señor. Pero si nosotros dejamos que el enemigo nos envuelva en el egoísmo, en el odio, en la soberbia, pues vamos a perder y vamos a ser infelices. Porque a veces hay matrimonios que dicen, uy, es que solamente duramos felices tres años, dos años, un año. ¿Pero por qué? Porque dejamos entrar a ese odio, esa soberbia. Y eso pues dañó lo que el Señor, el plan perfecto de Dios. Ah, es que si peleamos. Y entonces, en este caso, ejemplo. Luis en realidad fue el que se equivocó, ¿sí? Y bueno, de mi parte entraría en que yo espero la disculpa de él. Pero mire, vamos a hacer, vamos a pensar un poquito. Porque si vamos a colocar el ejemplo en el que efectivamente es él que realmente fue el que se equivocó y el que se va a disculpar. Pero nosotros los humanos normalmente no lo hacemos. Porque si no vivimos en gracia de Dios, entonces no tenemos la humildad o la sencilla para reconocer que yo fallé. Y mucho menos bajar la cabeza para que el otro crea que es que, ay, mire, se estaba doblegando ante mí y se está arrodillando ante mí para que yo le perdone. Pues no, no le voy a perdonar. Y esas actitudes van separando. Cuando digo de esta manera, es porque sucede de que a veces, a veces, a veces, de verdad, cuesta pedir disculpas. Cuesta reconocer que yo fallé. Entonces, si me sucede a mí, ah, los papeles cambian. ¿Por qué coloco primero a Luis? Porque yo ya estoy a la espera que él lo haga. Pero cuando me toca a mí, cuando sea yo la que yo fallé, buena pregunta, ¿verdad? Vamos a un corte musical y regresamos en breve. No se parten, quédense aquí en Radio Natividad. En tú y yo, conociendo a Dios. Y yo, conociendo a Dios. Bueno, agradecer a toda la audiencia de Radio Natividad. La verdad a todos, mire, qué lindo poder recibir mensajes, bueno, a través de los números telefónicos. Sobre todo del de el 0414-700-1533. Esta nota de voz que nos han enviado. Bueno, de verdad que... La señora Vivas, María Vivas. Gracias, la señora Vivas. María, que está en sintonía desde Cordero. Ella, pues, tuvo la oportunidad de estar ayer aquí en Radio Natividad. Y, bueno, que Dios me le bendiga, señora Viva. La señora Alba, la señora Zenaida también. Todas ellas, pues, estuvieron ayer también aquí. Bueno, Dios les bendiga. Y, bueno, que el señor, pues, derrame bendiciones en Cordero también. Pues, sabemos que son muchas las personas que están allí en el municipio Andrés Bello, en sintonía de Radio Natividad. Y, bueno, así como la señora Eber Ortega, la señora María Larreyes, Mónica, la señora Leonor, la señora Blanca Castejón, la señora Ángela, la señora Sumara, y muchas personas que en este momento, pues, se encuentran en la sintonía del dial 101.7 FM en el programa Tú y yo conociendo Dios. Es que somos conocer al Señor en este caminar del día a día, porque desde que, para recopilar, estamos nacidos, formados, creados, el Señor nos envía a este mundo, es para amar. Y el amar tiene su recompensa. Amar es una decisión. Y en la palabra amar entra también la palabra perdón. Entra la palabra disculpa. Entra la palabra cariño. Entra la palabra amor. Entra la palabra, bueno, los códigos que nosotros podemos, pues, comunicarnos. Algunos tienen sus palabras muy puntuales que decimos, uy, pero ¿por qué se llaman de esta manera? Pero es que es de esa manera en la que ellos pueden comunicarse. Cada matrimonio, cada esposo, pues, tienen también, como dice mi esposa, su código. Y, bueno, no pierda la oportunidad de compartirlo con su esposo. Si usted le dice algún pseudónimo a él, pues, no lo pierda. ¿Por qué? Porque eso lo hace diferente a cualquier hombre o a cualquier mujer. Y estamos hablando acerca de las características del amor de Dios, ¿sí? Y el primero era que el amor es total del Señor, a tal punto de que se entregó por nosotros. La segunda característica es un amor libre. Esto no significa que hacemos lo que nos da, lo que nosotros queremos. Nos donamos libremente no es para llenar sus vacíos, para irse de las casas creyendo que su vida familiar es un desastre. Es un amor verdadero y sincero, ¿sí? A veces algunas personas toman esto, el matrimonio, como para irse de su casa o para que la otra persona llene ese vacío que tiene. Entonces, ahí donde vienen las controversias, vienen los problemas. Sí, las dificultades. Entonces, la tercera característica del amor de Dios es amor es fiel. Ser siempre el mismo en las buenas y en las malas. Siempre detrás de nosotros, siempre amor de confianza. Dedicado exclusivamente a esa persona, ¿sí? Porque a veces, no, es que quiero tener una, tener otra, tener cuatro, cinco. No, es exclusivo, hermano. Esposos, es exclusivo. El amor es para esa persona que el Señor te escogió. Es un regalo. Esposo, la esposa es un regalo que el Señor te dio. Es una bendición. No la veamos que, ay, no, es esa la que viene a quitarme el dinero que yo gano a quitarme mi libertad. No, es un regalo que el Señor te da. O sea, si la tienes, es una bendición. Entonces, si tú la desaprovechas, pues el Señor te va a dar un esquerdazo, como hablábamos en segmentos anteriores. Entonces, no permitas que suceda eso en tu hogar. No, a través de una enfermedad, entonces ahí sí le declara el amor. Después de que estuviste rumbeando, estuviste perdiendo el tiempo con otras personas. Y entonces, cuando llegas a una enfermedad, a una dificultad, entonces sí, es mi amor, es mi... No, no. Es ella la que va a estar ahí. Y es porque, por naturaleza, nosotras, las damas o las mujeres, por naturaleza. Mire, en realidad es un tema como para extenderlo nuevamente en el siguiente programa de Tú y yo conociendo a Dios. Nacidos para amar. Porque quedamos cortos. Permíteme decirles, quedamos cortos en lo que queremos comentarle. ¿Por qué? Porque es que son muchos los detalles. Son muchas las informaciones que aprecian y que dan a premio a este tema. Nacidos para amar. Bueno, entonces ese nacido para amar, pues, te permite saber que fuiste creado a la imagen y se manejanza de Dios. Que nos vemos el próximo lunes a las 4 de la tarde con el mismo tema, porque queremos mostrarle, darle la otra cara, la otra perspectiva totalmente diferente a este punto que no hemos tocado en el día de hoy. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Compartiendo con ustedes, los esposos, Martínez Camargo, mi esposo, Luis Martínez y mi esposa Andreina Camargo. En los controles, en la parte técnica, nos acompañó nuestra servidora y hermana y amiga, siempre allí, Zayda Cárdenas. Que Dios me le bendiga, señora Zayda. Y apremie todo el esfuerzo. Errame bendiciones en su hogar. ¿Qué hace? Cada momento. Ella dice, no, ella es tan sencilla que dice, no, no, no quiero más. No me mencionen más, pero por favor, muchachos, el tiempo se nos hizo corto. Y de verdad que qué bueno que podemos compartir el próximo lunes, luego de las 4 de la tarde. Hasta el próximo lunes. Radio Natividad presentó Tú y yo, conociendo a Dios, con Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes.